Lo que vamos a hacer, bueno, en el deporte nos hemos destacado, tal vez como deportistas, como dirigentes, organizadores, en fin, hemos hecho una trayectoria política de diferentes maneras, ¿no?, en lo deportivo, en lo barrial, en lo sindical, en los derechos de los trabajadores. Entonces, ahora creo que se me da la oportunidad de poder dirigir a los candidatos que están a la Asamblea Nacional por la provincia de Loja, estimado Freddy. Ya, muy bien. ¿Cuál es la estrategia, si algo nos puede comentar? Tiene candidatos buenos en el Partido Social Cristiano, la lista para la… Usted se va a enfocar, obviamente, en los candidatos a la Asamblea Nacional, la Asamblea Provincial, en este caso. Sí. Ya, muy bien. ¿Qué lista que la encabeza, la lidera, el doctor José Luis Silverio? Muy bien. Bueno, ¿hay materia ahí para trabajar bien? Sí, sí. Nosotros, bueno, con José Luis venimos trabajando hace ya casi dos años atrás, ¿no?, en el mundo del desarrollo barrial. Además, hicimos un proyecto que usted aquí, con su radio, me dio la veña para promocionarlo en el tema del deporte social, cultural y deportivo, ¿no? Entonces, José Luis se ha destacado en una persona muy tratable, amigable, sobre todo social, ¿no?, muy, muy benevolente a las problemáticas que tiene nuestra ciudad y provincia. Tenemos un cuadro en donde hicimos una alianza, si cabe el término, entre el colectivo Baportiloja, que lo presido muy orgullosamente, es el colectivo provincial, de hecho. Entonces, armamos ocho personas que están libres de la política partidista. Es su primera inclusión, aparte de José Luis, como primer participante de política, ¿no?, de campaña, hablemoslo así, porque política la vienen haciendo en cada uno de sus lineamientos. Por ejemplo, Yulisana y España, una dirigente barrial del sector San Cayetano, ¿no?, que ya tuvo la oportunidad de estar aquí con usted. Y ella adolece lo que todos los presidentes barriales adolecen, ¿no? Si no le haces la veña a las autoridades, no te hacemos obra. Entonces, ella, bien, en vista de eso y la preparación que tiene, ella va a tratar desde la Asamblea Nacional, dar un estímulo a los presidentes barriales para que sean escuchados, ¿no?, y de todas maneras poder fiscalizar la obra que hacen las autoridades. Nicole Cueva es una cuasi abogada que ya tiene un año, va a formar filas derechas del derecho, ¿no?, va a ser una abogada que va haciendo política desde los 14 años. Esta niña se ha preparado en la escuela de formación política y ella sabe lo que necesitan los jóvenes para incursionarse en este mundo, ¿sí? Porque usted sabe, si los jóvenes han abandonado la política, abandonado el interés, es porque no ha habido quien los estimule, no ha habido quien les diga que la política es buena, la mala es la politiquería, ¿no? Entonces, Nicole, desde su aspecto, de sus seis años de experiencia, ella va a tratar de decirles a los jóvenes, la política no es mala, según el punto de vista que ustedes la quieran tratar. Sí, aquí más de 40 años que no se ha visto este tema de inclusir a los jóvenes, al menos han sido utilizados. Jack Orellana es un dirigente del transporte, que ha trabajado en el transporte formal, en el taxismo, netamente, y que día a día ha luchado y se ha enfrentado a los mandatarios cantonales, ¿sí? Entonces, hay materia para defender desde la Asamblea Nacional los cuatro principales, ¿no? También tenemos a Edwin Fernando Guerrero, mire que la ciudad de Loja, el cantón Loja, con Vilcabamba, ganaríamos mucho en el turismo, y Edwin es uno de los hijos natos de Vilcabamba, que él va a impulsar el turismo desde allá, porque Vilcabamba, decimos, es el valle de la longevidad, y nos quedamos hasta ahí, pero no analizamos más a profundo lo que tenemos dentro de nuestro cantón, dentro de nuestra provincia, y Edwin va, de alguna manera, a impulsar lo que él viene haciendo en Vilcabamba. Gisela Estefanía Swing, otra niña abogada de carrera, y también ha incursionado en el mundo de la política desde muy temprana edad, y también con Nicole están haciendo una fusión o un análisis para, desde ahora, hacer proyectos de ley en beneficio de las mujeres, ¿no? En beneficio de las niñas que están siendo maltratadas psicológica y físicamente, ¿no? Ellas están haciendo ya, están trabajando en un proyecto desde ahora, entonces es una niña que se nos ha sumado a este proyecto. Andrea Estefanía Villavicencio, miren con ella, estimado Freddy, ella es abogada de profesión, pero le ha tocado ser emprendedora, porque no hay trabajo, no hay trabajo para los abogados, no hay trabajo, entonces ella es emprendedora, y ahora es una socia de For Life, estos productos internacionales que vienen al mercado ecuatoriano, y ella ya es socia y es, se podría decir, coordinadora de la zona 7 de Loja Zamora y El Oro, y ella está haciendo muchos cursos y ya está dando empleo ella, ¿no? Entonces, tenemos también una representante de los emprendedores. Y para terminar la lista, sin dejarlo atrás, César Cruz es un trabajador, ex trabajador del municipio, en donde él sabe las dolencias que sienten los sindicalizados de toda institución, ¿no? El abuso que tienen, que se firman los contratos colectivos, y no tienen el respeto, que incluso ya está firmado el contrato colectivo, y no lo respetan las autoridades. Entonces, él desde muy temprano ha trabajado, renunció al municipio y se graduó de abogado, ahora él, como lo hacía desde adentro, lo va a hacer desde afuera, defender los derechos de los trabajadores. Entonces, estimado Freddy, si usted escucha los cuadros que los doy a ver de rasgos, son personas que quieren cambiar, que tienen una ideología política diferente de lo que van a hacer en la ciudad y provincia de Loja. Ya, muy bien. En consecuencia, hay materia prima para trabajar en esta... Buenos cuadros, como se diría en el deporte, ¿no? Muy bien. Y que proponen ahí, o sea, cómo sería la estrategia política de su parte. ¿Qué le asesora usted, por ejemplo, al presidente, perdón, al candidato que encabeza la lista? O sea, ¿qué le recomienda a usted? Bueno, en primer lugar lo que le he dicho, los asambleístas van a fiscalizar y legislar. Es el discurso trillado que todos los candidatos lo tienen en política. Entonces, yo me he enfocado más en que a la ciudadanía se le diga que vamos a fiscalizar los GATs cantonales, el GAT provincial, y las carteras de Estado que están acá en la provincia. ¿Por qué? Porque si no fiscalizamos, esto sigue en el mismo tema de siempre. Se vuelve una política, se me va la palabra, una política burocrática. Sí, porque si nosotros vemos, ¿por qué hay tanta pelea cuando se va a nombrar el presidente ejecutivo de la ERSA? ¿Por qué hay tanta pelea con un director que no aguantan ni tres, cuatro, cinco, seis meses y se van? Sí, porque se están cumpliendo pactos políticos para financiar las campañas. Entonces, le hemos dicho a José Luis, todo el equipo de trabajo, que nosotros nos enfoquemos en fiscalizar el primer año. Digámosle a la gente de Loja, nosotros vamos a fiscalizar todas las carteras de Estado del gobierno descentralizado y del autónomo, para de esta manera romper de raíz lo que está pasando no solo en Loja, sino en el país. Entonces, esa propuesta la vinimos haciendo desde Guayaquil y nos dijeron, tienen toda la plena autoridad de cada quien manejar su campaña. De ahí, sí, nosotros decir, vamos con estas 15 leyes del presidenciable y las ocho leyes que estamos proponiendo desde que salgan desde Loja, estimado Freddy. Y ya, ¿qué se le ocurre fiscalizar particularmente? Ya dijo usted algo en la empresa eléctrica, que ¿qué más sería? ¿Qué es más álgido en Loja? El municipio de Loja, el gobierno provincial. Hay que fiscalizarlos. Estimado Freddy, hay cómo fiscalizarlos. Por ejemplo, hay tantas denuncias que ponen los concejales, pero se quedan en la nada. Entonces, la misma fiscalía tiene que ser apretada un poquito más, ¿no? Hay tantos procesos que se quedan en la fiscalía que el mismo José Luis ha hecho denuncias y hasta el día de hoy no salen. Entonces, hay un retroceso. ¿Él le ha hecho una denuncia? Hay denuncias que ha hecho él de algunos jueces, incluso que tiene ahí, en su etapa de juez o en su etapa de ciudadano, ha hecho algunas denuncias por respeto a las investigaciones, no se las puede dar, usted sabe cómo es el tema. Pero, desde ahí nosotros fue nuestra, se podría decir, estrategia de campaña en cumplimiento, ¿no? No vamos a venir a traer asambleístas como los que hay, ¿no? Hay más, los últimos cuatro. Si usted me dice un proyecto de ley que han presentado y se les ha sido aceptado, yo creo que ha sido mucho entre los cuatro. No sacamos un proyecto de ley. Pero, aparte de eso, yo no, me atrevo a decir que en administraciones anteriores no hay ningún asambleísta que haya fiscalizado algo. O diga, miren, yo fiscalicé el municipio de Loja, yo fiscalicé el gobierno provincial de Loja, yo fiscalicé el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es una, es algo igual que la empresa eléctrica, ¿no? El ministerio se cae a pedazos y nadie hace nada por fiscalizar a la gente que está ahí. Entonces, eso le digo, son carteras de Estado que están arraigadas desde el clientelismo. Pero ahí en el Ministerio de Obras Públicas no ponen una carretilla de arena, de tierra, porque no tienen recursos. Usted hace comparación con la empresa eléctrica, es una institución muy solvente, en cambio. Son casi, verá, estimado Freddy, no es que se le ha quitado el presupuesto al Ministerio de Obras Públicas. Es más, el conocimiento de causa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas sigue teniendo los mismos rubros. ¿Qué pasa con estos ministerios? Hablemos del ministerio y después nos vamos con la empresa eléctrica porque es público-privado. Pero los ministerios, todos los ministerios, se devuelve la plata de Loja. Lo conocemos. A fin de mes se desesperan porque no tuvieron en dónde gastar, porque no cumplieron ni los POAS, ni los pediotés, no cumplieron ninguno de estos planes anuales que se hacen, se tienen que hacer en noviembre, tienen que presentarlos en noviembre para que venga el recurso en enero, marzo, enero, febrero, en marzo vienen los recursos, pero se devuelve la plata de los ministerios de Loja. Ahí es en donde tienen que actuar nuestros asambleístas, en donde tienen que decir, bueno, ¿qué pasa? Si en Loja le están dando dinero, ¿por qué no lo invierten? Ahí vamos por ese tema. Y la empresa eléctrica, es lo que usted dijo, es una, demasiado solvente, que pagamos todos los lojanos y estamos tan desatendidos. ¿Pero por qué es? Porque el tema del clientelismo burocrático en campaña hay que cumplirlo. Pero acá no, acá con el Partido Social Cristiano y los candidatos de la lista 6 va a ser diferente. Gonzalo González no ha permitido que la gente llegue a ser un financista de campaña, los que quieran aportar que aporten. Pero acá, una, los asambleístas no dan empleo, los asambleístas no dan contrato. ¿Está llegando gente a ofrecer dinero? No, bueno, han apoyo, quieren, no hemos dejado nosotros. Es más, ni se han atrevido a hablar con Gonzalo González ni con José Luis a decirnos eso, porque mi vida, 43 años que tengo de edad, no he dado esa oportunidad ni siquiera para que me propongan. A ver, a ver, pero ahí está interesante. ¿Nadie llega a ofrecerles dinero para la campaña? Para la campaña no, pero para el apoyo sí. Dinero no, dinero no nos han ido a decir que Gonzalo, José Luis, nosotros les apoyamos con 50. ¿Y ustedes están esperando que llegue gente con dinero para la campaña? No, no, no. Pero es que en la campaña necesitan gorritas, camisetitas, pinturita, comidita, carritos para viajar, para el hotel. ¿Se necesitan recursos? Se necesitan recursos. Pero yo lo he escuchado a usted, Freddy, tomando sus palabras que decían que no caigamos en la campaña financiista, ¿no? Que no caigamos en la campaña en donde nos ofrezcan dinero. Caigamos en la campaña o hagamos la campaña de ofrecimientos reales, concretos y que los vamos a cumplir, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros ya estamos cambiando la manera de hacer política. Estamos enfocándonos en proyectos de ley en donde se los puede cumplir. No, no, no. La pregunta era que se necesita dinero. Ah, no, sí. Y se necesita dinero. ¿Y cómo usted dice que puede prescindir de eso? No, no se puede. No, no. Prescindir totalmente no, porque el dinero hasta para sobrevivir lo necesitamos. Entonces, en campaña vamos con el tema del financiamiento, aparte de lo que viene del partido, del Partido Político General, o de la cabeza, lo que nos van a enviar de Guayaquil, de Quito, y aparte de lo que tiene José Luis, ¿no? José Luis se va a financiar su campaña. José Luis va a ayudar. Él va a invertir en su campaña. José Luis es... José Luis Silverio va a invertir. Es muy potable en billetes, me han contado. Que es un hombre... Adinerado. Sí, 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 me han dicho que tiene su platita bien guardada, pero para la campaña. Y la va a invertir, y la va a invertir. Entonces, eso quería decirle, ya me ayudó a usted, esa es la idea de que José Luis... Es más, acá, en el Partido Social Cristiano, en esta nueva etapa, digamos, si cabe el término, no se les ha pedido un centavo a los candidatos. Un centavo. Si un candidato me dice que se le ha pedido un centavo, es mentira, ¿sí? Sí, yo he escuchado por ahí que siguen pidiendo plata para estar en esos curules, ¿no? Eso no se lo puede tapar. Pero acá, nada. A los compañeros se les ha dicho su pensamiento, su trayectoria de vida, su presencia, y sobre todo, su compromiso y su lealtad. Ahora hay otro asunto ahí, ¿cómo lo va a resolver? Es la primera vez que vamos a tratar el tema, pero hay gente que le apuesta a los ganadores, ¿ya? Entonces dicen, este va a ganar, este va a ganar, este va a ganar, aquí le meto plata. Si no les están metiendo plata, quiere decir que no los consideran ganadores. No, yo creo que... O los consideran honestos. Mejor la segunda. Mejor voy por la segunda porque, a ver, ganadores somos todos. Lo que sí le digo a la ciudadanía, y muy de frente, con la característica y la honestidad que les digo, es nosotros no nos vamos a glorificar que somos honestos ni las mejores personas. Como seres humanos tenemos nuestros errores, pero lo que sí no vamos a hacer es a defraudarlos. El Partido Social Cristiano no los va a defraudar, quien nos habla no ha defraudado hasta ahora, me he mantenido en un nivel de cumplir lo que ofrezco, y sobre todo hemos hecho de nuestra vida nuestra carta de presentación. Entonces nosotros no los vamos a defraudar si los señores que le apuestan a los ganadores es por algo. Bueno, se me olvidó la frase que iba a decir el que plata que recibe el doble lo devuelve, ¿no? Por decirle de alguna manera, ¿no? Plata lo recibe... El que recibe plata en campaña devuelve el doble. El que recibe plata es rico. No. No. La idea es esa, pero a ver, plata que recibe lo devuelve el doble, dijo. Devuelve el doble. En campaña, estamos hablando del tema de campaña. Bueno, no nos estancamos en una frase que no... Se me fue. Sí, porque no la he escuchado. Se me fue, doctor. Plata que recibe. Plata que recibe. Ya para memes se me fue. Se me fue para memes. Pero bueno. Bueno, nosotros lo que queremos es que la gente que llegue crea en nosotros, crea en las propuestas que vamos a hacer, crea en lo que vamos a realizar y sobre todo los vamos a cumplir. Así que, como le decimos acá, el primer año nos vamos a enfocar en desterrar estos tentáculos que están arraigados en las empresas públicas de nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y de ahí nosotros hemos hecho un análisis de lo que le falta y lo que necesita LOJA en sí desde la Asamblea Nacional. Ya. Bueno, entonces, el dinero para la provincia no está resuelto todavía. Cada quien con su plata. El doctor Vichy Flores dijo ayer que cada quien mata a su toro, dijo. Dijo, verá, nosotros, nos contó aquí al aire. Ajá. Nos enteramos ayer. Dijo, vamos como 25 personas. A veces dijo hasta 26. Pero cada quien, dijo, unos duermen en el carro, otros duermen en un buen hotel, otros por ahí donde van a molestar a los amigos. El hecho es que cada quien paga su comida, su gasolina. Así dijo. Acá, casi es el mismo. Mire, mire que con José Luis le hemos dicho que el tema de bajar los sueldos a los asambleístas no es descabellada la idea. No es descabellada la idea de bajarles el sueldo a los asambleístas. Pero bueno, hablemos antes del tema del financiamiento de campaña. Nosotros lo estamos haciendo como un trabajito de hormiga. Estamos corriendo la voz y cada quien está llevando su carguita y cada quien está llevando su responsabilidad en esta campaña y lo vamos a hacer de la mejor manera. Dinero necesitamos para comer, pero sí no necesitamos dinero para dar dádivas, para dar lo que usted decía, las gorritas, las camisetas, la fundita de arroz. No necesita para eso. Como esto. A ver, si necesitamos que se identifique al candidato, ya, el candidato. Pero para la gente… Tome en cuenta que se vienen las navidades. Los funditas de caramelo. Jugar con lo del niño. Esta es la campaña más costosa que puede asistir un candidato cuando le toca navidad. Le toca navidad y ahora cómo hace. Es que hay uno que sí da y yo no doy. ¿Cómo hacen ahí? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se las arreglan? ¿Cómo se las arreglan? Y viene el vivaracho del presidente del barrio y dice… Necesito. Señor candidato, recibo el apoyo mío de mi familia y de todo el barrio. Pero necesito cinco mil fundas de caramelos. Y usted no se preocupe. Todos en el lugar le vamos a apoyar. Se va donde el otro candidato y le dice exactamente lo mismo. Y a donde el otro le dice lo mismo. No, hombre, José Manuel, aquí tienes para que compres. Mejor compra tú los que necesiten. Se mete al bolsillo y compra dos fundas de caramelos. Sí, dos fundas de caramelos y el resto se lo guarda para la familia. Se lo guarda y hace su casita, lo levanta y tiene mejor casa que todos en el barrio, a punta de extorsión a todos los candidatos. Cierto es. Y ese es un problema. Sí, y lo he vivido en carne propia. Ya ve. Lo he vivido en carne propia, estimado Freddy, de que cuando uno está de candidato, cuando uno es figura o dirigente de algún gremio, de alguna organización, lo que primero en Navidad es la funda de caramelo, la canastita. Pero ya nosotros hemos hecho, nos hemos puesto más pilas, si cabe la palabra. Muy bien. Vamos al barrio, vamos al barrio del doctor Freddy para no herir susceptibilidades. A ver, Freddy, vamos a ir a su barrio, con todo respeto, aquí estamos, con los payasitos, con Papá Noel, todo muy bien. Les hacemos la fiestita, llevamos una tortita para amenizar lo que significa la Navidad. Que disfruten los niños. Van a llevar a los consejales. Amenizar, perdón. Van a llevar a los consejales. Papá Noel. Como dijo, payasitos. Vamos a llevarlos a que disfruten nuestros niños, vamos a les portar una torta, una colita. No le dan nada al dirigente. No, al dirigente no. Al dirigente lo que vamos a decir, muchas gracias por recibirnos. Es más, solo por cultura o por agradecimiento por recibirnos en su barrio. Nosotros es libre de llegar a cualquier barrio y armar una fiesta a los niños, ¿no? Y a las personas necesitadas. Sí, nosotros vamos a llevarles esperanza. Esa esperanza que se ha perdido en la política, ese grupo familiar que está perdido, arraigado. Eso fue lo único que no se nos robaron, pues. La esperanza. Exactamente. Porque a veces se robaron todo. Si lo llevaban en peso al país, ya me lo hubieran llevado. Ya se me lo hubieran llevado. Sí, menos la esperanza. Esa es la única que no se la robaron. Sí. Y entonces usted va a llevar esperanza, alegría. Vamos a dar esa fe que necesita nuestra ciudadanía, que sí hay como. Y el primero, para poder cambiar, tenemos que cambiar nosotros. No, solo que hay un problema, el otro candidato llega con payasitos, con jueguitos ahí, y además llega con fundas de caramelos para todos. Y encima le deja alguna cosita al dirigente y ese le sobra. Y hace el mitin de campaña en enero. Y lo que es más, usted no sabe cuál es la carta que tienen bajo la manga los que en realidad tienen recursos. Lo vamos a decir públicamente porque ese es el modus operandi, ¿no? Exacto. Al primero que lo sevan, pero no para él, obviamente, sino para su iglesia, es al sacerdote. También. Ese es el punto. También. Entonces el sacerdote dice, hijo mío, aquí necesito unas anquitas, necesitamos esto, necesitamos esto. Y suelar el techo, suelar el tumbado, de la iglesia. Y ya no está, hijo mío, el ingeniero Oquilla, que me arreglaba todo. Entonces tú ahora que eres un ángel. Entonces le hace gastar y en la misa lo recomienda, pues, el sacerdote. Gracias a Pepito Pérez, que nos puso en la iglesia a punto, qué bonita que está. Claro, entonces ese sacerdote juega un papel importantísimo ahí en su homilía y recomienda al político. El político está agradecido, pues, los lleva con tremenda ventaja al que no ha gastado eso. Sí. Hay que, y encima también a los deportistas. A eso iba a ver. A los deportistas también otras camisetas. El uniforme, el trofeo, las medallas. Pero para eso se necesitan recursos. Exactamente. Pero mire, estimado Freddy, le puedo decir que hace dos años, como decía al inicio de la entrevista, nosotros ya venimos preparando a la gente del barrio. Nos hemos preparado, hemos dado charlas, cursos, tengo que agradecerle a los vínculos que han creído en Vapor Tiloja. Estamos preparando a la gente de cómo ser líder, a los dirigentes barriales, que el líder barrial no significa ir a la banderita, levantar la banderita del actualde o limpiarle con una franelita en lo que está haciendo. Nosotros ya estamos preparando, hemos hecho, y hay que seguir, tengo que decirlo, hay que seguir el ejemplo de buenas administraciones. En las administraciones que se están haciendo a nivel del país, nosotros hemos visto la administración del municipio de Ambato, que están haciendo cursos para los líderes barriales, para la ciudadanía general, para niños, jóvenes, adolescentes, personas con discapacidad. Eso lo estamos implementando desde el colectivo Vapor Tiloja y estamos cambiando lo que usted acaba de decir, estimado Freddy, lo estamos cambiando. No es que te hagan una minga, no es obra. Que te arreglen la iglesia, no es obra. La obra son las de primera mano, las que se deben cumplir, lo que necesita la ciudadanía y los barrios. Y eso ya lo hemos implementado y nos está recibiendo. Vamos con esto, finalmente. Todo lo que usted está diciendo, eso ya deberían hacerlo los partidos políticos que reciben plata del Estado. Reciben dinero del Estado y nunca, jamás nadie sabe dónde está ese dinero. En las camisetitas. No, ni siquiera eso, va para sus bolsillos, para sus arcas. Le leo rápido estos mensajes, dice, ahí está el problema, buenos días, está muy largo. Buenos días, estimado Freddy, por esas declaraciones del señor del social cristiano, da vergüenza a todos los asambleístas, piden puestos a cambio del voto, son los primeros que buscan puestos para su familia. Andaban rogando que los tomen en cuenta en otro partido. Sabemos cómo actúan en la asamblea, nunca los mismos. No dice a qué se refiere. No, se tendría que decirlo. O sea, por eso, no se lo tome. No, ya están doñados en aceite. No, 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 está diciendo que es usted, ¿no? Dice otro mensaje, Lito tiene una vasta experiencia, asesoró a Patricia Picoita y al 10 de brillos. ¿Es cierto eso? No, 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 al revés, al revés. Fui candidato del señor Quesada en el 2019 y de Patricia Picoita en el 2021. Fui candidato de ellos, ellos fueron los líderes en ese momento. No voy a hablar mal, pero saco lo mejor. Y lo mejor era el deporte con el 10 de brillos. Obviamente. Deportista, bueno, en su tiempo. Buen deportista. No, claro, claro. Buen deportista. Para que va a ser el representante de Loja. Yo lo vengo invitando a que juguemos un partidito, pero me corre. A ver, ¿y qué les vio a los dos ahí? Bueno, cuando... ¿Cómo está? En ese momento Gonzalo González ya tenía casi 20 años de hacer política, ¿no? Teníamos el tema del deporte, de los barrios, el tema del sindicalismo. Entonces me ofrecieron que les ayuden la candidatura, los acompañan la candidatura. Los acompañé de tercer candidato concejal, tras Darío Loja. Ganaron Patricia Picoita y Darío. La amistad nunca se perdió, pero lastimosamente cuando uno ya, supuestamente, por lo que estamos haciendo nosotros en el colectivo, ¿no? Gonzalo González ya fue candidato. No nos alcanzó el dinero. En ese tiempo no teníamos el conocimiento de hacer una campaña política. Entonces no pudimos llegar al curul, ¿no? No pudimos llegar porque era el método este de la lista. Estaba tercero yo. Entonces era casi imposible decir que entremos a la concejalía. Entonces de ellos me inquistaron o me inculcaron el tema de la política partidista. Y me gustó, me gustó visitar los barrios más a fondo e ir a ver lo que necesitan los barrios. Y de esto saco lo mejor de ellos que me inculcaron en esto. Y me entró el interés más profundo, ¿no? Me he preparado más, he ido analizando más y ahora por eso estamos donde estamos. Tengo la confianza del Partido Social Cristiano, no solo de Loja, sino de la planta matriz, en donde se ha visto mi carpeta y mis acciones, ¿no? Es diferente que ellos estén de principales a que yo sea el candidato a concejal. Buenos días, dice Barrio Sol de los Andes, sin agua, desde ayer. Chorita. ¿Los tienen sin agua al que usted lo acompañó? Sin agua desde ayer en la noche. Un llamado al municipio de Loja que tenga un poco de consideración con los ciudadanos. Al menos avisen para abastecernos. Estamos realmente complicados, sin agua, sin luz. Sin agua, sin luz. Otro mensaje dice, Freddy, buenos días. El municipio del 10 de brillos, de mal en peor, resulta que un servidor de corazón ardiente por la RC5, que fue procurador jurídico de la exadministración de la UNL del señor Villasís, entra a la actual administración municipal, también como procurador síndico, sin litigar ni defender los intereses de Loja, con números negativos, en juicios, y por si no fuera poco, el alcalde hace pocos días lo designó como su asesor estrella. Una pena de los lojanos, no merecemos a vagos que dicen representarnos. Otro mensaje dice, estimado buenos días, dice el señor González, son camisetazos cada campaña y no es ético lo leal a un lineamiento político. Otro mensaje más, dice, buenos días, lastimosamente los cristianos se pasaron al bando de los malos, siempre haciéndole el juego a los corruptos correístas, dice el mensaje. Responda, por favor, para despedirnos. Bueno, tantas preguntas que salieron, bueno, yo los acompañé a los compañeros que ahora están administrando, pero ahora ni me saludan, por algo ha de ser. ¿No los saludan? No me saludan. ¿Los compañeros de 10 de brillos? Sí, un excompañero suyo va a poner un psicólogo, no va a poner un psicólogo de lo que pasa con ellos. Pero bueno, decirle a la gente que no, el colectivo va por ti, Loja, no es que es camisetero, por decirle al compañero que nos está diciendo, sino que nosotros hemos sido un colectivo pro-ciudadano, ¿no? Hemos buscado el beneficio para la ciudadanía general y eso lo vamos a seguir haciendo, estimado Freddy. Muy bien, Gonzalo, nos vamos a seguir encontrando acá para conversar, tal vez charlaran incluso. Claro, claro. Gracias a ustedes su gentil presencia.